Música Hoy, 2 de abril, se cumplen 40 años que nuestros excombatientes pisaban las Islas Malvinas por primera vez. Pusieron su vida al servicio de la patria y es por eso que estaremos eternamente agradecidos y en deuda con cada uno de ellos. Deseamos que los abrace la gracia de Dios y el orgullo del pueblo argentino. Que la nostalgia y el dolor por los que ya no están, por los que quedaron para siempre en esa tierra tan nuestra, se vuelva amor. Les deseamos que el recuerdo de sus pies sobre el crujido de la escarcha se vuelva fuerza para escribir la historia. Memoria de quienes fuimos y quienes somos. Que el amor de este pueblo que honra su lucha se convierta en la voz de aquel sentimiento patriótico que arde en sus entrañas. Ese sentimiento que todos ellos guardan grabados a fuego en sus almas. Que aquellos recuerdos que oprimen su pecho sane y se vuelva su mayor fortaleza. Esa que seguramente habrá de inspirar a las siguientes generaciones de argentinos para que esta sagrada causa sea guía y bandera de nuestra patria. Deseamos que el recuerdo de sus manos paralizadas por el frío se vuelvan caricias. Que el dolor de las pérdidas se convierta en el amor de quienes los acompañan día a día. Que en su alma reine la paz después de una vida de lucha. Ustedes son la historia viva, el ejemplo para las futuras generaciones. Porque solo sabiendo de donde venimos, sabremos hacia donde vamos. Alcen la frente, queridos excombatientes, que es su pueblo el que los abraza y se enorgullece de ser argentino, como ustedes. Gracias a su lucha, su lealtad y su patriotismo, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias.